La idea es ofrecerle a nuestros ciudadanos santafesinos un lugar para poder recorrer, es un lugar emblemático y muy lindo, es uno de los botánicos más grandes que tiene el país, es un espacio realmente para disfrutar en familia o solo, permite ver todo el esplendor de la flora nuestra y algunas plantas exóticas y de lo que son las aves que están asociadas a esta vegetación. La idea también es que pueda ver cómo producimos las plantas en los viveros y que ellos puedan verlo, estar un poco con la tierra también plantando y llevándose algunos plantines. Acá es importante, hay visitas que tienen recorridos cortos, cuando uno quiere hacer un recorrido de 40 minutos más o menos, y otro recorrido de 60 minutos que permite ver otros espacios. Acá vemos bosques más abiertos, más cerrados, incluso sabanas como son los bosques naturales. Entonces, acá la mayor parte de las plantas son implantadas, pero tenemos también una colección interesante de plantas nativas. Los turnos duran 45 o una hora, depende del circuito que se elija. Hay que sacar un turno, hay una casilla de mail para pedir el turno. Y los sábados tiene un doble turno, se puede hacer de tarde también, para ver lo que son las aves más nocturnas que se pueden observar. Son recorridos, bueno, como dije, para todas las familias, son súper seguros, donde damos unas vueltitas por este espacio, para que la gente conozca. Y bueno, por ahí le pedimos a la gente que venga con pantalón largo, que no venga con sandalias ni hojotas, sino que venga con calzado cerrado, por alguna rama, alguna espina que pueda llegar a ver. Más que nada por precaución. Están los senderitos marcados, son súper seguros, pero siempre más vale prevenir. Arrancamos esta semana, bueno, hay un mail, jardinbotánicosantafea.gmail.com, donde tienen que reservar turno, porque tenemos cupo limitado, también por este protocolo de COVID, así que les pedimos, por favor, que se anoten ahí. Tenemos horarios miércoles, viernes y sábado de 8 a 12. Hacemos no solamente un recorrido para ver la parte botánica, para ver la parte de vegetación, sino también que vamos viendo otras cuestiones que tienen que ver con los animalitos, digamos, que viven acá en el botánico, y uno de los principales son las aves. Tal cual, tal cual, como por ahí transmití a Yanni, en estos dos recorridos, vamos ahí por diferentes partes del jardín botánico, el cual es un pulmón verde que no solamente abarca árboles, sino que abarca muchísimas especies de aves. Venimos registrando alrededor de 90 especies, para que se den una idea. Y bueno, y con todo esto que nos está pasando de la pandemia y demás, esta nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, o que es lo que queremos motivar, también le metimos a los recorridos esta observación de aves, que la observación de aves te lleva a estar atento, a escuchar sonidos, a agudizar la vista, para ir reconociendo las diferentes especies que tenemos, y a la vez reconocer esto, reconocer lo autóctono, de lo exótico, y empezar a tener algunos conceptos para la conservación de la fauna y la flora. Gracias. 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 Gracias.